Bien, y ahora voy a subir, voy a subir menos que antes, pero voy a subir mucho, y ahora voy a subir más, y ahora voy a bajar, guau, 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 ahora me voy a hacer otra vez, que así no puedo, así que voy a hacer esto, pero así no puedo, y ahora voy a hacer esto, mira, y ahora esto, fin.